I know you ain't had enough, sabes que yo soy la única que puede hacerte cosas mágicas Hey, en el amor de ley, y deja que nos miren si quieres No matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan, yo te besaré otra vez Otra vez, otra vez Bésame otra vez Otra vez, otra vez Bésame otra vez La única que puede hacerte cosas mágicas Hey, en el amor de ley, y deja que nos miren si quieres No matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan, yo te besaré otra vez Otra vez, otra vez Bésame otra vez Otra vez Otra vez No importa lo que digan, yo te besaré otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra Bésame otra vez Bésame otra vez Bésame otra vez Y deja que nos miren si quieres No matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan, yo te besaré otra vez Bésame otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra vez Bésame otra vez Casi en el amor de ley, y deja que nos miren si quieres No matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan, yo te besaré otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra vez, otra vez Voy a hacerte cosas mágicas En el amor de ley Y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan yo te besaré otra vez Otra vez, otra vez Bésame otra vez Otra vez, otra vez